Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Y se lo llevó o vino alguien y se lo robó, o un agente de los que nos están haciendo maldad con balto, vino y le abrió la puerta o algo y yo estoy chequeando todo y pues mira, la puerta está cerrada, por donde se va a salir, o sea, por aquí no pudo verse salido, por aquí pues no alcanza a él, vamos a mostrar acá donde estaba el perro, estaba el perro aquí del vecino, el perro del señor fue aquí, dale dale un fío, mira, él se salía por acá, y pues ya se perdió, ya se perdió, ya no sé qué va a pasar con el barco, donde estaba la tabla, la que rompió, mira, barco rompió esta tabla, ya no, hoy, 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 y rompió esta tabla para meterse con el perro este, se quería, se quería hacer sus cosas y balto se enamoró de ese perro y ahí se la pasaba con él, se brincó y no lo podíamos sacar, entonces ya lo sacamos y los que trabajan aquí en la casa ahorita que están en construcción, taparon ahí con una tabla, con una tabla, y ya el balto, ¿por dónde se escapó? ¿por dónde? y ya lo que no, no, no entendemos, andamos buscando, si se brinca para acá, para atrás, ¿por dónde se va a brincar? es lo que yo no entiendo, si se brinca por aquí, por atrás, este, se va a dar un golpe, se va a dar un golpe, pues no, no, no va a alcanzarle aquí a brincarse y pues se va a matar, del golpe al pisar allí, al brincarse, se mataría, y entonces, aquí tenemos las escaleras que pusimos, porque allá pusimos, le pusimos batería a las, a las cámaras, no tenían batería, y ya, si se vea, que está prendida, ya prendió, entonces ya ahora sí, porque las estaban apagadas, y no tenían, no tenían carga, entonces yo me estoy preguntando por dónde se salió balto, por dónde se fue, a ver si, a ver si, por acá, por la puerta cansa, sabes yo llegué, y estaba abierta la puerta esa, aquí por dónde se va a salir balto, dime por dónde, no puede brincarse para allá, estamos ya, por aquí, por dónde vale, cómo se va a brincar, cómo se va a brincar, es lo que yo no entiendo, alguien, alguien vino, y alguien abrió, y lo que, lo que sí me sorprende, que está aquí, pues esto, como que aquí estuvo, como que aquí estuvo, pero, eh, ahorita están, están construyendo, van a poner puertas de fierro, me van a poner puertas de fierro aquí, todo este, este lado, pues para que tenga más protección, y pues balto y yo, las horas dicen que los que pusieron las puertas, hayan dejado abierto aquí, y se hayan abierto por aquí, yo pienso que ellos, ellos han de ver, sí o pero, yo le pregunte al muchacho, y dice que no, y dice que no, shh, entonces, ya nomás quedó el recuerdo de balto, a ver si lo encontramos, a ver si lo hallamos, y este, y ahora para, aquí es donde se la pasaba, aquí abajo de las plantas, ahí todo, todo esto, solamente aquí, ahí todo esto, ahí donde se la pasaba, aquí ya me la, todo esto ya me, todo esto ya me, me, todo aquí enqueo, todas las plantas, mira, ya están secas, mira, porque pues ya me, me destruyo ahí todo, balto ahí se la pasaba acostado, y pues ya, ahora, por a donde va a estar, por un tiempo, 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 porque no hay ni un agujero, y pues tanto pues, yo pienso que alguien se metió, por un tiempo, alguien se metió por, por, por ahí, por las cámaras, no tenía, no quería, entonces, en la alberca, pues no está, ya le explicamos, si no está, si no está ahí, imagínate que le fijaron, si que, que estuviera, para que digan, ya le dije yo que, mira, no hay tan, no sé qué, no, balto, para que se oiga en la alberca, cuando saben nada más que las personas está bien sucia la alberca porque porque dijera la tía cari tiene suciedad para que la limpio si al ratito se va a volver a ensuciar y va a volver a estar bien fea entonces mejor ya que llegue el calorcito en otro mes ya la mando limpiar mando pintar bien bonito por abajo y ahora sí porque nos vamos a estar metiendo cada rato en calor a estas horas hace un calorón está el calorón en el tiempo de calor y cuando hace frío no hace calor ay vale pobre y balto no van los recuerdos que van a decir ¡balto! ¡cércalo! se fue balto entonces yo pienso que alguien vino y hizo la maldad de llevárselo quieren meternos en problemas y pues nomás andan buscando hacer algo malo yo pienso que alguien vio que nos fuimos a las tocadas y y a ver vamos a ver si esa cámara tiene ya ya hasta ahí tengo cámaras ahora sí porque está carajos ya detecta ahí cuando se rima alguien pero no tenía pues luz como íbamos a saber le mandamos un abrazo y pues nosotros vamos a seguir buscando a balto y la neta si lo extrañamos al perrito si lo extrañamos mucho pero si hace mucho más de todo lo que sea pero si cuida mucho aquí en la casa pero vas a ver la razón como se fue y ya si no vayamos les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes si nosotros somos asadón de palo